El único fruto del amor es el romero, es el romero, romero patatero No me mates por favor El único fruto del amor es el romero, es el romero, romero patatero No me mates por favor El único fruto del amor es el romero, es el romero, romero patatero No me mates por favor El único fruto del amor es el romero, es el romero, es el romero, romero perfecto, no me mates por favor, el único fruto del amor es el romero, es el romero, romero perfecto, no me mates por favor, el único fruto del amor es el romero, es el romero, romero perfecto, no me mates por favor, el único fruto del amor es el romero, es el romero, romero perfecto, no me mates por favor, el único fruto del amor es el romero, es el romero, romero perfecto, no me mates por favor, el único fruto del amor es el romero, es el romero, romero perfecto, no me mates por favor, el único fruto del amor, es el romero, es el romero, romero perfecto, no me mates por favor, el único fruto del amor, es el romero, es el romero, romero perfecto, no me mates por favor, ¡Gracias! 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 Please tell me What have they done to me The sun to show me Who's He's 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 A ghost... He's 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!